Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy de nuevo con otro caso y debo de advertirles también en este video del día de hoy. Vamos a estar hablando de un caso que es bastante duro de digerir, mis amores. Es una situación que nos puede dar muchísimas emociones al respecto y quiero advertirles. Es un caso bastante duro, bastante triste, pero con esta advertencia de igual manera los invito a que quien lo desee se quede aquí para que escuche la historia del día de hoy. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales, a que se suscriban a este canal y a que dejen esos deditos arriba si estas historias y este contenido es de su agrado. De igual manera, recordarles que estoy alternando un caso y un live, un caso y un live. Y en los lives hablamos de muchísimas cosas, no necesariamente sobre casos, pero tocamos temas de lo que a ustedes les gusta, ¿no? Maquillaje, cosas que están sucediendo en la vida actual y demás. Así que estén pendientes del canal para que no se pierdan tanto los casos como también los lives que estoy haciendo. Y bueno, sin más que decir, mis amores, entremos en la historia del día de hoy. Este tipo de historias, chicos, a veces son imposibles de creer. La maldad que puede haber detrás de una persona como la que vamos a estar hablando el día de hoy es, o sea, de otro nivel. Como madres, como padres, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, de cuidarlos, de darles amor, de guiarlos. Y bueno, yo no sé, chicos, pero creo que el amor de una madre, de un padre a veces puede ser inexplicable, ¿no? Es un amor tan grande que, bueno, yo en lo personal me siento bendecida de poder ser madre. Pero hay madres, personas, como en el caso del día de hoy, que utilizan esa ser madre para obtener atención hacia ellas mismas. Y en este caso, chicos, esa necesidad de atención fue lo que resultó en la muerte de un pequeñito. Lacey Spears vendría siendo la madre del pequeñito de esta historia. Pero antes de entrar en los hechos de la historia en sí, les platico que Lacey Spears, desde una edad muy temprana, deseaba muchísimo ser madre. De hecho, una amiga de ella dice que cuando ellas eran pequeñas, bueno, solían jugar como que a las muñecas. Y Lacey en todo momento cargaba una muñeca con ella, pretendiendo que era su bebé real, como un hijo real de ella. Se dice que Lacey tenía muchas muñecas y esto era porque a ella realmente le gustaban como que mucho los niños. Al grado de que, bueno, trabajó como babysitter y también trabajó en un lugar donde daban cuidados para niños. Como una tipo guardería, por decirlo así. Desde muy pequeña a una edad muy temprana, las amistades de Lacey se daban cuenta que ella exageraba historias y en ocasiones también mentía sobre hechos o cosas que le sucedían. Por ejemplo, en una ocasión dijo haberse lastimado bailando y comenzó a utilizar un vendaje alrededor de uno de sus tobillos, como les digo, mencionando que supuestamente se había lastimado. También decía que tenía un desorden alimenticio y en una ocasión Lacey, a los 14 años, le cuenta a una amiga que había quedado embarazada. Semanas después, Lacey va con la misma amiga para decirle que ella había terminado este embarazo en cierto hospital. A la amiga esto le pareció algo extraño porque este hospital, el cual Lacey mencionaba, tenía bastante tiempo cerrado. Y por otra parte, en este hospital no hacían ese tipo de procedimientos en los cuales se terminaban los embarazos. A pesar de que Lacey solía inventarse historias y demás, aparentaba ser una chica dulce, una chica buena gente. De hecho, ella siempre estaba dispuesta a cuidarle los niños a alguien si es que alguien lo necesitaba. Cuando las personas empezaban a notar que Lacey comenzaba con esas historias irreales o con cosas que eran mentiras, como que solían irse alejando un poco de ella. En otras ocasiones, chicos, las familias para las cuales ella trabajaba como babysitter, de pronto sentían como que extrañas estas historias que ella contaba. Pero Lacey fue un poco más lejos con estas familias con las cuales ella trabajaba. Ella publicaba fotos de los niños que ella cuidaba en su Facebook personal diciendo que eran sus propios niños. O sea, era evidente que las personas que conocían a Lacey, o sea, personas cercanas, sabían que esos niños realmente no eran de ellas. Por otra parte, cuando las familias se daban cuenta de que su niñera, la babysitter, estaba subiendo fotos de sus hijos a su Facebook personal, imagínense, era para que se molestaran. Y mucho más cuando ella decía que esos niños eran de ella. Algo muy extraño, algo turbio, por decirlo así. Como padres, o sea, tú estás confiando en esa persona para que cuide de tus niños. Pero cuando ellos toman fotografías sin decirte y las montan en su Facebook y los hacen pasar como hijos de esa persona. O sea, bastante, bastante extraño y de dar miedo, la verdad. Llegó el día en el que el sueño de Lacey se hace realidad. Ella queda embarazada. Y queda embarazada de un hombre llamado Chris, con el cual ella llevaba una relación no muy seria, pero sí tenían como que viéndose varios meses. Lacey, al darle la noticia a Chris, pues él quiere hacer lo correcto, quiere hacerse cargo de su responsabilidad como padre. Y bueno, le dice que, bueno, tal vez pudieran casarse, podrían comenzar un hogar juntos y demás. Al parecer, este hombre Chris estaba con los pies en la tierra y dispuesto a responsabilizarse por este niño que Lacey estaba esperando. De un de repente, Lacey cambia completamente su historia y va y le dice a este hombre que realmente el niño que ella está esperando no es de él, sino de otro hombre llamado Blake, el cual vendría siendo el amor de su vida. Algo extraño porque las personas que conocían a Lacey, personas cercanas a ella, dicen que nunca conocieron a un hombre con ese nombre Blake, que nunca supieron de alguna historia entre ella y Blake y que no les suena para nada Blake como siendo el amor de su vida. Al parecer, nadie había escuchado sobre este hombre, entonces sí se volvía algo extraña esta situación. Pero bueno, el embarazo continúa y en el año 2008, en diciembre, nace el niño de Lacey, al cual ella nombró Garnett. Inmediatamente, como cualquier mamá, ella comienza a presumir a su niño en las redes sociales. Más que nada, ella subía fotografías en Facebook. Y bueno, cuando uno ve una fotografía de un bebé, uno tiende a darle like, porque bueno, yo lo siento así. Los bebés son inocencia, son amor, son lindos, es un amor puro, entonces uno tiende pues a darle like a este tipo de fotografías. Y al parecer a Lacey le gustaba la atención que recibía cada que ella posteaba algo sobre su niño Garnett, o por ejemplo una fotografía de ellos dos, y recibía bastantes likes. Por otra parte, ella decide también abrir como un tipo blog, en el cual ella hablaba de la vida, pues de ella, junto con su baby Garnett. Después de que nace el bebé, Lacey comienza a darle a conocer a sus familiares y amigos conocidos, la mala noticia de que el padre de Garnett, Blake, había fallecido en un accidente. Para esto, nadie nunca había visto a este hombre, y al parecer en el certificado de nacimiento del niño, este hombre, Blake, no aparecía en lo absoluto. Su nombre no estaba en el certificado. Como les digo, algo extraño de que pues nadie conocía a este hombre, y también después de que nace el bebé, simplemente el hombre muere. Nace el bebé, y me imagino que algunas personas se preguntaban, bueno, ¿y dónde está el padre de este niño? Pues en los posts o fotografías que Lacey subía a su Facebook, pues no se le veía presente a Blake, o sea, era como de preguntarse, ¿y qué pasa con el padre? Pero bueno, lo que se sabe es de que en el certificado de nacimiento, este hombre no aparecía, simplemente era Lacey la que aparecía como madre de Garnett, y no pasó mucho tiempo después de que nació el bebé, cuando Lacey comenzó a decirle a su familia y amigos que Blake lamentablemente había fallecido en un accidente. O sea, si era el padre del niño y quería ser parte de la vida del niño, me imagino que hubiera estado en el certificado, pero como les digo, no aparecía su nombre por ningún lado. Algo sospechoso de nuevo porque nadie hasta ese momento lo había visto, lo conocía, ni mucho menos. Simplemente ella decía que él era el padre del niño y de un de repente, pues, muere. Ok, chicos, llega el punto donde vamos a hablar de lo difícil de digerir de esta historia, ¿ok? Al parecer, Garnett comenzaba a tener problemas de salud y como cualquier madre, pues, Lacey lo llevaba al hospital. En un año, ella lo llegó a llevar hasta 23 veces al hospital debido a que ella decía que el niño no comía y que cuando comía simplemente como que devolvía la comida. Llegó al punto donde, bueno, los doctores lo someten a dos operaciones. Una para insertarle como un tubito por el cual le pudieran dar comida, pues, para que él se nutriera. Y otra en la cual le cerraron un poquito la garganta como para que no devolviera la comida. Después de un tiempo, los doctores vieron mejoría en Garnett y le dijeron a la madre que ya no era necesario que el niño tuviera ese tubito, pues, conectado a él. Pero Lacey decía que no, que no se lo quitaran porque esa era la única manera en la cual él realmente iba a comer, que de otra manera él simplemente iba a devolver la comida. Lo extraño aquí, chicos, y lo triste es de que había personas, por ejemplo, como los maestros amigos de este niño y familiares, amigos, que de pronto veían al niño comer normal como cualquier otro niño. De hecho, cuando lo veían comer, sentían que comía hasta de más. Algo contradictorio con lo que la madre decía, en este caso, pues, a los doctores. Como les digo, los doctores le mencionaban a la madre que ya no era necesario que el niño, pues, tuviera este tubo conectado, ¿no? Pero, pues, a Lacey la opinión de los doctores no la convencía, al grado de que cuando uno le daba esa opinión, ella simplemente iba a otro doctor, a otro doctor y a otro doctor. Eventualmente, a todos los doctores del área donde ella vivía, eventualmente, ella se ve con la necesidad de mudarse de Alabama a Florida, ¿ok? Porque, bueno, no le gustaba la opinión que le daban acerca de su niño. Ella no quería que le removieran el tubo a Garnett. En Florida, Lacey estuvo viviendo en casa de un familiar, pero no duró mucho tiempo ahí porque, al parecer, los conocidos o los amigos que ella tenía en Florida comenzaban como que a cuestionarse lo que sucedía con este niño. Ellos veían que el niño podía comer normal, como cualquier otro niño, mientras que Lacey les decía que no, que él necesitaba el tubo porque era la única manera en la cual él iba a poder tener la nutrición necesaria, pues, para él, ¿no? Así que, bueno, de Florida, eventualmente, ella se muda a otro lugar. Lacey se muda a Nueva York y aquí está en una comunidad donde las personas realmente estaban como que muy, este, enfocadas en la naturaleza y en comer bien, comer sano y demás. Al parecer, todo estaba bien. Podríamos decir que, pues, lo que se podía ver en sus posts aparentaba como que ella estaba contenta con su niño, ¿no? Pero, por otra parte, las visitas al médico no paraban. De pronto, el niño sufría de una cosa y de pronto sufría de otra, fiebres, ataques epilépticos y demás. Había ocasiones donde ella llevaba al niño al médico y realmente no podían entender como por qué el niño tenía cierto nivel de sal alto, un poquito alto. Y le preguntaban, ¿le diste algo? ¿Comió algo? ¿Algo fuera de lo normal? Y ella decía no. De hecho, ella decía apuntar de pe a pa todo lo que ella le daba a su niño desde medicinas, todo, ¿no? Entonces, era como que un misterio por qué de pronto el niño llegaba a estas visitas del médico con niveles de sal un poco altos. Pero en enero del 2014, Lacey le llama a una amiga para que, por favor, la lleve a urgencias porque Garnett está teniendo problemas de salud. La amiga, sin pensarlo dos veces, la lleva al hospital y aquí, bueno, con la explicación que Lacey le da a los médicos, ellos comienzan a tratar de atender a este niño y ver qué es lo que está pasando. Los médicos en sí no podían ver con sus propios ojos lo que Lacey les estaba diciendo que ocurría con su hijo, ¿no? Entonces, los médicos, al hacerle exámenes o observaciones y no encontrar nada, le dicen a la madre que, bueno, en este momento no podemos ver lo que usted nos está diciendo, ya le hicimos exámenes y demás y al parecer el niño está bien. Llévelo a su casa y si algo sucede, tráigalo de regreso. Pero Garnett no regresaría a casa porque inmediatamente después de que los médicos le dicen a Lacey que se lleve al niño y que lo traiga de regreso si algo sucede es cuando las cosas dan un giro que para este momento ustedes que escuchan esta historia ya no es tan inesperado, pero en ese momento fue un giro que los médicos no se esperaban. De un de repente Garnett comienza a convulsionarse y no se pueden explicar cómo de un momento para otro este niño estaba completamente mal. Intervinieron inmediatamente tratando de ayudarle, de salvarle la vida, pero Garnett termina con muerte cerebral. Su cerebro estaba hinchadísimo, chicos, y como les digo, termina con muerte cerebral. En este momento, Lacey, la madre, comienza a postear al respecto de lo que está pasando, que su niño no puede ser, muerte cerebral, esto y lo otro. Y la amiga que la acompañaba veía todo esto muy extraño porque cómo es posible que, o sea, te están diciendo que tu hijo está ahí tirado en la cama con muerte cerebral y tú tienes tiempo para estar en Facebook posteando, interactuando con las personas acerca de lo que está pasando. Bastante extraño. Es evidente que en este momento los médicos comienzan a hacer una investigación más detallada de qué es lo que pasó con este niño, que estaba bien y de pronto está mal. Aquí fue donde la sospecha comenzó a resaltar la madre. Creen que la madre tiene algo que ver y más porque se dan cuenta que la causa de la muerte cerebral de Garnett es a causa de niveles de sal súper altos. Estaban fuera de este mundo los niveles de sal en este niño y los médicos sabían que esto no podía ser ocasionado por una enfermedad en sí, sino que alguien lo había envenenado. Y es aquí donde comienzan a sospechar de la madre. Lamentablemente, dos días después, Garnett fallece oficialmente, pero se abre una investigación y hay bastante evidencia que nos deja saber quién fue la culpable de todo lo que sucedió. Comencemos por la cámara que estaba instalada en la habitación de Garnett, con la cual estaban observando lo que sucedía con este niño. Aquí se puede ver a la madre entrar como con un bolso en el cual escondía el sistema de alimentación de tubito. Ella entra a la habitación con esta bolsa y después se le ve bajar al niño de la cama de hospital con el sistema de alimentación. Al parecer lo lleva al baño y es ahí donde ella inyecta cierta solución con niveles de sal súper altísimos que inmediatamente el niño comienza a convulsionarse y ponerse mal. Por otra parte, se fue a la casa de Lacey y se dan cuenta que ahí había botes de sal abiertos. Empiezan a conectar las visitas anteriores a otros médicos en los cuales se le había encontrado niveles de sal altos al niño y también unos vecinos testificaron que Lacey les pidió que por favor tiraran una bolsa del sistema de alimentación que ella tenía en su casa. ¿Por qué? Porque en esta bolsa dentro de ella había también sal. Era evidente que Lacey estaba haciendo todo esto con el plan de dañar a su propio hijo. Suena tan difícil de entender que una madre pueda ser capaz de algo así, chicos. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo tú puedes siquiera pensar en causarle daño a tu bebé, a tu niño? O sea, una persona inocente, chicos. O sea, es algo que me frustra muchísimo, chicos, el pensar en el dolor de alguien que tiene toda la confianza en ti. O sea, imagínense este niño, su mamá, él en la vida, en la vida, chicos, imaginaría que su propia madre es la que le está ocasionando todos estos problemas de salud. O sea, muy triste, chicos. Muy, muy triste. Pero bueno, evidentemente esta mujer se le lleva a juicio y demás. A ella, tiempo después, se le diagnostica con una, un síndrome, una enfermedad, por decirlo así. Se los voy a leer porque lo busqué, busqué la traducción y esto fue lo que me tiró Google, ¿no? Ella fue diagnosticada con el Munchausen Syndrome by Proxy y en español sería síndrome de Munchausen por poder. Esto es un síndrome o una enfermedad que, pues, ataca, por decirlo así, a algunas personas en las cuales personas que están a cargo de cuidar de otros les ocasionan, sí, o sea, les ocasionan problemas de salud y demás. O sea, en este caso, la madre que era la que estaba a cargo de darle cuidado al niño es quien le causaba estos problemas al niño porque, de cierta manera, les gusta la atención que reciben al ellos ser los cuidadores de, ya sea en este caso, más que nada niños, personas con disabilidades o personas de la tercera edad. Es triste escuchar cómo este niño pierde la vida gracias a la misma persona que le da la vida. O sea, me parte el corazón, chicos, pensar que este niño veía a su madre como todo, su protectora y demás, y esta mujer con esta mentalidad o enfermedad de buscar atención, o sea, la llevó a hacer todas estas cosas. Es algo realmente enfermo y monstruoso en lo personal. Siento que sí hay madres, o sea, que tal vez, o sea, ninguna madre es perfecta, chicos, ni yo, o sea, nadie, pero creo que el instinto de la madre siempre debería ser amar, amar a tus hijos y protegerlos ante todo. Y en este caso, esta madre le ha fallado enormemente a su hijo. Ella obviamente tuvo su juicio, se le imputó el cargo de homicidio en segundo grado, se le dieron 20 años de prisión y se le nombró como mentalmente inestable. Como les digo, ella sufre de este síndrome y mentalmente no está estable. Está en prisión y al parecer no la está pasando nada bien porque las mismas internas le hacen la vida imposible. Me imagino que se dieron cuenta de lo que ella hizo con su propio hijo y imagínense en una prisión llena de mujeres, algunas extrañando a sus hijos, algunas dando a luz dentro de la prisión y darse cuenta de lo que has hecho con tu hijo. Me imagino que la pasa bastante, bastante mal. Se dice que de pronto las internas le ponen sal a la comida de Lacey. O sea que, como les digo, no la pasa nada bien. Eso por una parte y por otra me imagino que en algún punto de su vida, si no es que ya le llegó el cargo de conciencia, le va a llegar el cargo de conciencia. Y bueno, este fue el caso del día de hoy. Bastante fuerte, bastante triste. No hay palabras, chicos, para describir los actos que esta mujer hizo por tanto tiempo. Yo lo que me pregunto es, con tantas visitas a tantos médicos diferentes, ¿qué a nadie se le prendió la antenita de que algo estaba mal? O sea, de un doctor, de otro doctor, de otro doctor. O sea, siempre hay cosas que de pronto uno piensa que si alguien hubiera actuado, que si alguien hubiera intervenido, esto no hubiera pasado. Pero, bueno, solamente Dios sabe por qué suceden las cosas de la manera que suceden. Déjenme saber si este video les gustó. Déjenme saber si ya habían escuchado esta historia. O déjenme saber si conocen alguna historia similar. Recuerden dejar esos likes, comentar en la parte de abajo con respeto. Hagamos de esta comunidad algo bonito. Y pues nada, chicos, les mando un besote. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Y nos vemos en otro caso. Chao. Chao.